Analistas advierten que si se cancelan las comisiones que cobran los bancos por diversos servicios, podrían perderse alrededor de 17 mil millones de pesos. Y para hablar del tema, saludo a Luis Fonserrada, presidente de True Economic Talks. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Elena. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Cuéntenos, por favor, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de la cancelación de las comisiones que cobran los bancos por diversos servicios? Bueno, de una parte, el sistema bancario tiene diversos ingresos por comisiones, por intereses que cobra, por diferenciales entre las divisas que vende y que compra, etc. Las comisiones, sin duda, son un renglón importante de sus ingresos. Hay países que regulan, de alguna manera, el cobro de comisiones. No es algo nuevo. Y en el caso de México, se ha señalado que los bancos tienen comisiones muy altas. Y bueno, todos los que somos cuentavientes de algún banco, pues sabemos que sí nos cobran comisiones por una serie de cosas. Lo que habría que hacer es ver cuáles son las mejores prácticas internacionales y ver cómo se han resuelto estos temas de manera muy técnica y, en todo caso, explorarlas y proponerlo a través de las autoridades, a través de la Comisión Nacional Bancaria, fundamentalmente. Sin embargo, una propuesta así salida de manera, yo diría, casi caprichosa, sin los elementos técnicos, sin un estudio previo, pues sin duda crea un malestar, no tanto por la... porque en general al público ahorrador, a todos los que tenemos alguna cuenta en el banco, pues no nos gusta que los bancos nos cobren comisiones. Pero cuando se... y tal vez no es ese el tema, sino la forma, de nuevo, la forma en que se proponen estas cosas, la forma en que se presentan, porque tal como fue lo del aeropuerto o tal como fue lo de la encuesta de Estadio Opinion que se llevó a cabo, en realidad fue una farsa, pues lo que sucede es que de nuevo surge una ocurrencia desde la Cámara de Senadores cuando esta es una tarea y una función específica de las autoridades financieras, de la Secretaría de Hacienda, de la Comisión Nacional Bancaria y del Banco de México. Entonces, el que se pretenda violentar, modificar, sin seguir los pasos correctos, sin seguir las reglas del juego, el Estado de Derecho, es tal vez lo que más preocupa, porque de nuevo, pueden modificarse las cosas al antojo de algún legislador, o se pueden anunciar verdaderas ocurrencias que hacen mucho daño a la percepción y a la certeza jurídica, ¿no, Elena? Bien, es decir, como mencionábamos hace unos momentos, ¿estamos hablando de que podría pegarle la recaudación directamente? Bueno, al gobierno federal adicionalmente, porque el gobierno federal cobra de las comisiones un IVA, como lo pagamos en muchos de los productos y los servicios que adquirimos, y de esos cien mil y tantos millones de pesos que generan los bancos, pues genera un IVA que, pues por el 16% que pagamos, debe ser de alrededor de 16, 17 mil millones de pesos de recaudación del gobierno federal, ¿no? En realidad es un monto relativamente pequeño con respecto al total de la recaudación. ¿Y qué comisiones consideras que sí pueden reducirse y cuáles no porque afectan? Bueno, hay, por ejemplo, algunas comisiones, por llamar las comisiones, pero en realidad cuando alguien se retrasa en sus pagos, los bancos, de todas maneras, los bancos lo que hacen es prestar el dinero que reciben de la gente en depósitos para prestárselo a otra persona. Y los bancos tienen que pagar los intereses a los que depositaron su dinero y cada mes aportar cierta cantidad de intereses. Si al que se le prestó el dinero no paga lo que tendría que pagar, entonces el banco tiene una pérdida. Entonces es natural que un banco cobre una comisión por el retraso más los intereses que pueda haber. Eso había que revisarlo y ver si se pueden modificar los montos, pero es natural que el banco tenga que cobrar con una tasa un poco más alta porque ya le costó al banco el poderle pagar a otro porque tuvo que recurrir probablemente a un préstamo. Este tipo de comisiones de pagos o de una tasa de interés por un pago retrasado, bueno, ese es justificable porque de algún lado tiene que sacar el dinero y probablemente el banco y probablemente lo tiene que pedir prestado. Pero hay otras comisiones por operaciones que probablemente son altas, las que pagamos, por ejemplo, en los cajeros automáticos. Cuando uno no está en esa red, hombre, paga cantidades que pueden ser muy altas en muchos casos. Yo creo que ese tipo de cosas y otro tipo de comisiones que deberían no cobrarse y que tienen que ver con los servicios naturales que da un banco, bueno, yo creo que esas hay que revisarlas, modificarlas y ver las prácticas internacionales, cómo funciona, cuáles son los montos, las tasas, etcétera, y hacerlo muy ordenadamente. Pero de nuevo, Elena, esta es una tarea de las autoridades financieras, no del GENAC. Bien, por cuestiones de tiempo, Luis, nada más que nos dijeras, ¿consideras que la autonomía del Banco de México podría estar en riesgo al querer eliminar el cobro de comisiones de los servicios bancarios? No en ese sentido, porque la autonomía es algo mucho más importante. No le corresponde al Banco de México el estar viendo las comisiones, sino más bien a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Nacional Bancaria, ¿no?, a la CNA, a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Ellos son los que tienen que regirlo. La autonomía del banco tiene que ver con sus decisiones sobre el financiamiento o no al gobierno, sobre la emisión de dinero. No, creo que no llegaría a afectar la autonomía del banco. Bien, Luis Fonserrada, te agradezco muchísimo por tu análisis y estaremos al pendiente de finalmente si se cambian o eliminan precisamente estos elementos. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Elena. Buenas tardes.